¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la zona donde hay humo amarillo Digo yo, no sé Vale, hay armas en el suelo Vale, uf, uf Hay aquí un montón de barricadas Y un montón... ¡Qué guapo, no! A ver, a ver Vale, bajamos Captura la zona del salto Voy, 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 voy Voy, compañero De momento no veo a los del otro equipo Y mis compañeros también se las han... Se están suicidando, tío Pues no saben abrir un paracaídas ¿En serio? Vale, estoy dentro de la zona Defiende la zona Yo la defiendo Pero como no sea de las gaviotas No sé yo de quién la voy a defender Porque aquí no hay nadie Gaviotitas ¿Cómo se acerque una a los revientos? Tío, ¿en serio? ¿Dónde está la peña, tío? Eh... Vale, no, no, no O sea, la peña directamente es que no está Van a aparecer de un momento a otro Eso está más claro que el agua, ¿no? Pero... Dale Uf, ese es mi compañero ¡Eh! He visto algo pasando por aquí arribita He visto una sombra ¡Eh! Lo tengo detrás, lo tengo detrás, lo tengo detrás ¿Te imaginas que se ha caído en el edificio Y me empieza a disparar desde el edificio? Sería una buena técnica Vale Vale, está allí, está allí al fondo Está allí al fondo el verde Mira el minimapa Lo tenemos por ahí abajo Vamos a tirar una piña Y si cuela, cuela Y si no, pues... A freír a Manuela Y el otro, tío El otro del equipo verde ¿Dónde está? No lo sé Bueno, de momento estamos capturando esto Que es lo importante Yo diría que esto iba a ser un poco más dinámico Pero bueno Simplemente os quería enseñar el modo de juego Y ya más adelante os traeré partidas más interesantes Esto es simplemente para que veáis cómo funciona Por si queréis probarlo y eso Vale Madre... No lo he visto, ¿eh? No lo he... Estaba mirando otra parte totalmente de la pantalla, tío Bueno, ¿y qué pasa ahora si me matan? ¿Puedo reaparecer o...? Uy, sí que puedo, sí que puedo Madre mía de mi vida ¡Vamos! Vale, vale ¿Y por qué pita el avión? No lo entiendo I don't understand nothing Vale, el tío se ha matado a dos, ¿eh? Me ha matado a mí Y ha matado a mi compañero Cosa que sinceramente me toca un poco Lo que viene a ser enamorado Pero bueno No pasa nada Vale No le veo Vale, está por ahí, está por ahí Aterriza, daño, aterriza Me comió una... Una silla de un restaurante Vale, vale Tranquilidad, chicos Tranquilidad Volvemos a intentarlo La tercera va la vencida Claro que sí Bueno, en realidad Voy a hacer la técnica La técnica del... Bueno, no voy a hacer ninguna técnica Porque en realidad Me debo de meter... Madre mía Están reventándonos, ¿eh? Uf, qué clavada La ha clavado, él ha clavado Vale, vale Me están dando a disparar Te la vas a comer con patata, chaval Te la vas a comer con patatitas ¿Qué dices? ¿Cómo que no...? 3, 2, 1 ¡Ya! Ahí está Vale Nos falta otro, ¿eh? No está dentro del objetivo Porque no están sumando puntuación Hombre, ¿qué pasa, compañero? Buenas tardes Aparece por ahí saltando, ¿sabes? Como un canguro Vale, vale, vale Agazamos Nos metemos, nos metemos El otro tiene que estar por aquí, ¿eh? ¿Vale? Yo me voy a poner a dar vuelta Y a estar súper atento, chicos Súper atento Vale, esto es nuestro ya, ¿eh? Es a dos ronditas Y esta primera yo creo que la vamos a ganar de paliza Me da a mí esa ligera sensación No sé por qué Ojo Vale, estamos a punto de ganar Perdón si os estáis mareando Pero es que así es la única forma de tener esto controlado Por cierto, hay cinco mapas más, creo ¡Eh, eh, eh! No me lo puedo creer Es que mis compañeros están dormidos, por favor Tío, es que no lo veo, tío Es que en realidad debería de De ser de otra manera esto, tío Vale, vamos En realidad mola esto, ¿eh? Tiene así su Su cosilla No sé si en los otros mapas Podremos saltar de diferentes vehículos Sería un puntazo Tío, si queréis Porque es que mis compañeros no se meten dentro del objetivo Es que no lo entiendo yo eso muy bien, la verdad Pero bueno Vale, abrimos el paracaídas Y lo cerramos Eso se llama entrar al punto con estilo Vale, ya está Ronda ganada, chicos Ronda ganada Bueno, espérate que por aquí creo que Ya está, ¿no? Vale, las rondas son súper largas Como estáis viendo Bien, pues vamos a por la Segunda y última ronda Vamos a ver si conseguimos ganar Yo creo que sí, la verdad Está guay el modo de juego Hay que decir que tiene Tiene No sé cómo decirlo Tiene su habilidad, la verdad Así que vamos a darle cañita ahora A la siguiente rondita Y también tengo curiosidad por probar otros mapas Dejar un like si queréis que os traiga los otros mapas A ver si podemos tirarnos de otros vehículos O bueno, supongo que habrá que defender otros objetivos y tal En fin Que empiece la fiesta, chicos Vamos a por la segunda ronda Vamos a reventar Voy a intentar no morir en toda la ronda Ja, ja, qué gracioso eres, Dani Y de coña, tío Eso es imposible no morir, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ataque! Vale, hemos aparecido en el mismo sitio Vamos, vamos, vamos Voy a intentar llegar el primero A ver si lo consigo Ahí está Ahí está Ahí está Creo que también podemos aterrizar en los edificios Y pillar los sniper y eso Sí, sí, eh Creo que sí Creo que hay sniper en los edificios y tal Porque, claro Esto En este modo de juego Uf, uf Qué buena zona esta, ¿no? No, no, en serio Esta zona en realidad es buena Acabo de ver un maldito para caída por aquí pasando, ¿no? No lo sé Eh, pero no estoy pillando el punto, tío Madre, vaya tortazo me acabo de meter Vale Me voy a quedar aquí Vale Tres, dos, uno Ahí va Se la come, creo, ¿eh? ¿No? Qué va, tío Vale, vale, pero aquí Aquí estamos pillando el punto Que es lo importante Me voy a poner por esta zona Porque estaba por ahí, ¿no? Es que no lo sé Hmm Vale, están ahí, están ahí Lo estoy viendo Vienen, vienen los dos, vienen los dos Cuidado Nos quedamos aquí atrás Nos quedamos aquí atrás Vale, mi compañero se ha cargado uno Vale, se ha cargado los dos Genia, qué buena el compañero cargándose los dos Vale, pues ahora tenemos Tiempo libre Hasta que vuelvan a llegar de los paracaídas Así que Tranquilos, chicos Que no hay prisa Pues lo dicho Está guay el modo de juego Voy a decir que Que Roadstar cada vez Hace cosas más originales Y eso, pues, me mola Esta ronda vamos a intentar ganar la del tirón, ¿eh? Vamos a intentar ganar la del tirón Porque sí ¿Quién disparas, tío? Ah, es verdad Es verdad, vienen en par... ¡Eh! Hasta luego Venga, hasta luego Vale Muerte asistida Hmm Bueno, faltará el otro, ¿no? Que también tiene que estar por ahí Digo yo ¿Habéis visto esa sombra, tío? Estoy súper descarada Pero no sé exactamente dónde Ha caído Siempre veo la sombra Pero nunca veo El señor del paracaídas, tío Madre mía, qué tiraco lo he metido sin querer He metido un tiraco que ha flipado en colores Creo que van a aparecer los dos a la vez Uno por delante, otro por detrás Y nos la van a liar completamente Vale, la ronda está casi ganada, ¿eh? La ronda está casi ganada Eh, tenemos un tío aquí a la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Mírale Mírale Ahí el vato feliz de la vida Compañero Ojo, cuidado, ¿eh? Esto está ganadísimo ya Aparece, no aparece Aparece Baja final para finalizar Ahí está la baja final para finalizar Eso es En fin, chicos, pues nada Esto ha sido todo Está guay el modo de juego Dejad un like si queréis que os traiga más partiditas De este nuevo modo de juego llamado Zona de salto Y nada, pues Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tenéis todo abajo en la descripción del vídeo Para estar informados de todo Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós!